Un nuevo tráiler de presentación de PlayStation 5 ha revelado que Final Fantasy XVI, la próxima entrega de la mítica saga de rol de Square Enix, que promete ofrecer decenas de horas de juego, será un exclusivo temporal en la consola durante seis meses después de su lanzamiento. El título no cuenta de momento con una fecha de estreno definitiva, aunque sus responsables aseguran que su desarrollo ya se encuentra al 95% y que se proporcionará más información antes de que acabe 2022. En el video promocional de Sony, el juego aparece brevemente entre otros títulos y se puede leer el siguiente mensaje. Final Fantasy XVI para verano de 2023. Exclusivo de PS5 durante seis meses. A día de hoy aún no se han proporcionado detalles acerca de las plataformas en las que estará disponible el juego tras este periodo de exclusividad, aunque en vista de lo ocurrido con títulos anteriores, es probable que también llegue a ordenadores. Por el momento, lo que sabemos del juego es que hay mucha ilusión y la exigencia no será pequeña. Deberá equilibrar una ambientación de fantasía que recupera un tono que se había perdido desde Final Fantasy XII, con una jugabilidad que deja a un lado la parte estratégica del rol por turnos. Va a ser difícil contentar a los veteranos con estos nuevos juegos, pero en el estudio comentan que van a poner las manos en el fuego por el juego, asegurando que va a ser algo innovador. ¿Y ustedes qué opinan de estas noticias? ¿Creen que este juego va a ser un éxito? ¿Lo están esperando? ¿Creen que saldrá para PC en algún momento? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. 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 Chao.